Hola chicos, problemas de reparto proporcional en 35. Se reparte dinero en proporción a 5, 10 y 13. Sencillamente a esos números o bien representan la edad de unos niños, etc. Al menor, diversidad de niños, le corresponden 2.500 pesos. ¿Cuánto corresponde a los otros dos? Y no nos da más datos, no nos dice la cantidad repartida. A esa cantidad repartida, vamos a llamarla X. ¿Qué hacíamos para distribuir esta X proporcionalmente a 5, 10 y a 13? Pues si recuerdas, sumábamos aquellas cantidades, 5 y 10, 15, 15 y 13, 28. Cogíamos la cantidad total, la dividíamos entre 28 y nos daba la cantidad unitaria. Vamos a llamarla U. Esa cantidad que corresponderá 5 veces al pequeño, esa cantidad unitaria que corresponderá 10 veces al segundo, y esta unidad que se multiplicará por 13 para dárselo al tercero. Entonces, si esta es la cantidad unitaria y esa cantidad unitaria multiplicada por 5, creo que corresponde al pequeño, le han dado 2.500, pues entonces ahora diremos la U, es decir, la cantidad unitaria, sería 2.500 partido por 5, que son 500. Es decir, la cantidad unitaria es 500. Bueno, ya sabemos con la cantidad unitaria, que es 500, ¿cuánto corresponderá al segundo, que es por 10? Por la cantidad unitaria por 10, cantidad unitaria por 10. Esta cantidad unitaria realmente la tendríamos que estar llamando porción. Es decir, la porción a multiplicar. Que pues de ahí viene proporción. Proporción. Ese pro es lo mismo que por. Esto se reparte por porciones. Yo aquí lo he llamado cantidad unitaria, pues... En fin. Porque creo que es inteligible que lo puedes entender así. Bueno, para el segundo será la unitaria por 10, es decir, 500 por 10, 500 que es la unidad unitaria por 10, son 5.000 para el segundo. Y la misma cantidad unitaria o porción, multiplicada por 13, para el tercero. Que será 13 por 500, 13 por 5, 5 por 3, 15, 5 por 1, 5 y 1, 6. 65. Con los dos ceros del 500, 6.500. 6.500 para el tercero. En realidad la respuesta es esta. ¿Cuánto corresponde a los otros dos? Al segundo, 5.000. Y al tercero, 6.500. Rapidito ha ido este problema. Y no me he enrollado. Hasta luego.